Yo no hablo bien del matrimonio monogámico, pero para muchas personas están convencidas que es porque a mí me fue mal y cosas bien. No es cierto, no me fue mal. No, para nada estoy generalizando una experiencia personal. Eso es lo que harían todos los que me critican diciendo, ah, ¿usted le fue mal? No, mentira, a mí no me fue mal. Sin embargo, observo qué es lo que le pasa a mucha cantidad de gente. Bueno, es como si lo mirara desde un balcón. No necesariamente la experiencia personal de alguien tiene que ser la que determine qué es lo que piensa al respecto de cualquier tema. No es serio eso. Entonces, digo, yo observo qué es lo que le pasa, qué me comentan, qué ocurre, etc. Y bueno, a partir de ahí saco algunas conclusiones, pero tampoco con mucha convicción. O sea, es una opinión. Si a usted le parece que puede ser razonable, la tomará. Y si no, automáticamente se autodescalificará. En este sentido, el artículo asociado a este video se llama La normal irregularidad de las relaciones sexuales. Entonces ahí hago un comentario de algo que yo creo que es un error, pero súper generalizado. Y es que la gente incluye las relaciones sexuales entre los cónyuges como una rutina más. Y la frecuencia que tienen normalmente las relaciones sexuales no es para nada rutinaria. Más aún, tienen ritmos distintos el varón y la mujer. Entonces tratar de imponer una rutina a esto es destrozar algo que podría ser satisfactorio. Mejor dicho, no creo que haya nada más satisfactorio que la sexualidad. Lo que pasa es que no tienen un ritmo tan fijo como para incluirlo dentro de una rutina. Por favor. Hay gente que dice, sí, nosotros tenemos tres veces por semana. Tres veces. ¿Qué quiere decir? Que todas las veces tienen tres veces. O sea, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. ¿Siempre hacen lo mismo? No, no puede ser. Hay algo que no corresponde. Entonces, yo lo que digo es, bueno, una cosa es tener las rutinas para lo que realmente justifica rutinas. ¿Cómo son, por ejemplo, comer? Comer, tenemos que comer cada, no sé, cuatro o cinco horas. Dos, tres o cuatro veces. Cinco, seis veces por día. Cada uno tiene su ritmo. Después dormir, sí. Es inevitable. Cuando viernes la noche, tenemos sueño. Y eso es una rutina. Pero el deseo sexual es completamente distinto porque, como he dicho en otros artículos, la sexualidad depende de las hormonas femeninas. Es ella la que genera la situación erótica y proclive a que haya una relación sexual. Es la mujer. Son las hormonas femeninas. Al final terminamos dependiendo de los ovarios, que son unos porotitos chiquitos así. Y eso es lo que realmente moviliza todo el gran tema de la sexualidad. Pero si a nosotros se nos ocurre pensar que los ovarios son unos relojes, ¿no? Que cada tanto Sam mandan la idea y hay que tener sexo. Pero no hay que tener nada. Simplemente ocurre que, en determinado momento, la mujer está ovulando, está el cuerpo apto para ser fecundado. Y es ahí cuando hay deseo sexual. Y el varón va a ser estimulado, sí o sí, por la mujer que lo desea. Si la mujer no lo desea, no lo va a estimular. Entonces, estas cosas no tienen nada que ver con una rutina. Y si ocurre una rutina es porque están neurotizadas y la gente está haciendo cosas artificialmente vacías de contenido y, por lo tanto, aburridoras a corto plazo. Entonces, lo que digo ahí es que no es una rutina la sexualidad. Para nada.